Disfrutando de esa experiencia que tuve hoy campeones, estamos celebrando haber participado en un rodaje, no les voy a decir cual pero estuvo bastante bien, así que estamos aquí en este lugar Super chulo, super encantador, chao, cuéntense bien con manzano y como siempre tengan siempre buena actitud, manténgase siempre buscando nuevas oportunidades para que Dios les de todo aquello que te quieran, tu debes de ir tras eso que tu quieres para tu vida si realmente quieres alcanzarlo, porque si no, no lo vas a alcanzar, tu tienes que ir siempre tras esa meta, tras ese objetivo, tras eso que realmente quieres atraer a tu vida para que así lo puedas alcanzar, porque si no, siempre te irás a estar quejando y sentiendo penas, pena y lástima de ti mismo, si realmente no lo haces así, chao. Adelante que la vida es bonita, la vida es bella, ya sabes eh, nunca atrás, siempre adelante, a diario busca oportunidades que te ayuden a ti a lograr lo que realmente quieres para tu vida. Si, 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 si. Si, 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 si